No sé cómo ella aquí entró, ella es una chore Su golpe y maquillaje te envuelvió, pero es una chore Con su movimiento impresionó, siendo una chore Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa Ella lloré, dime la verdad cuál es tu edad Ella lloré, no me haga maldad Ella lloré, dime la verdad cuál es tu edad Ella lloré, no me haga maldad Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian su rápida acción Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian su rápida acción No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompe calle Ella lloré, dime la story, su maquillaje, la diferencia, su body Ella luce salvaje, de veterana es su flow y su body Luz afina con su traje y con su taco Vive la película de conquistar un caco Yo sé que si me le pego a ella la son un saco Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande y abraza una niña Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande y abraza una niña Ella es una shorty pa' de cortedad No puedo enamorarme de usted No, 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 no No me conviene Aunque bien cría o tu buquera Me la quiero comer pero no me conviene No, no, no No puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien cría o tu buquera Me la quiero comer pero no me conviene Y yo, eh, dime la verdad cuál es tu edad Ella no se despigna No me hagas maldata Ey, sure No dime la verdad cuál es tu edad Ella no se despigna Se enfoca en su flow No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Le envidian su rápida acción No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Ella no se le pilla Se enfoca en su flow No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Le envidian su rápida acción No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien criado tú Me la quiero comer pero no me conviene Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien crío, tú me querrás Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Hey, esto es sencillo, baby Los leones Grande Ay, junto a Live Music Hey, hey, DJ, DJ Yeah, that's the D-Mr. B Los leones Yo soy tu leones Yo soy tu leones ¡Gracias!